Jamás visites la isla de Mario.exe Deja tu me gusta y suscríbete al canal Justamente enfrente de mi hay una puerta No, 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 no ¿Es quien creo que es? No puede ser, Waluigi Este .exe terminó con Waluigi Y me imagino que pasó por aquí porque por eso está completamente todo destruido Helicópteros, jets Y si, está bastante terrorífico esto Voy a intentar acercarme un poco más Vamos a ver, esta es la única entrada Esta es la única forma de ir hacia otro lugar ¿Hacia dónde? La verdad es que no lo sé Y eso me aterra un poco Pero vamos a entrar, vamos a entrar a esta puerta Ok, hemos llegado a otro lugar No puede ser, es la isla de este .exe No, vean esto, Bowser Está rodeado de su ejército Pero también en la parte de arriba me estoy dando cuenta que está Toad Los honguitos ayudantes de este .exe Tengo que llegar allá abajo pero no encuentro la forma de bajar Voy a ir con mucho cuidado Eso está bastante extraño Acá había visto otro y tenemos uno justamente frente de mí Y más abajo tenemos a Bowser rodeado de su ejército Pero al parecer Bowser Ha muerto Ok, tengo que bajar, tengo que bajar Voy a dibujar algo, voy a dibujar algo Por algo en la escuela sacaba 10, ¿no? En dibujo, en el kinder Ahí está Vamos a imaginar Vamos a pensar cosas padres, ¿no? Esto es una bala ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, bro? Te estoy viendo, ¿eh? Es la bala de Mario Bros, ¿eh? Del castillo De hecho, creo que eso es más que suficiente Sí se ve muy bien, sí se ve muy bien La guardamos ahora mismo Y vamos a ver si es que se hace en realidad tal cual o... Tal vez no Miren nada más esta locura Tal cual como en mi dibujo 100% Me voy a subir, me voy a atrepar a la bala voladora Y ahí está Ha funcionado, no puede ser Ahora necesito bajar Necesito bajar rápidamente ¡Vamos, Jerónimo! Por favor, ¿vuela? No, no vuela, no vuela ¡Rayos! ¡Oh, no! Me llevé el ejército de Bowser Necesito terminar con ellos No sé si ellos tengan algo que ver Creo que me he caído, ¿no? No, no, no Está todo bien, está todo bien Me voy a bajar, me voy a bajar ahora mismo Y me voy a deshacer de estos Toad De estos honguitos diabólicos Ahí está ¡Oh, no! ¿A dónde está yendo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿A dónde escapan? ¿A dónde están yendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo se va? ¿Acaso está aquí este punto exe? ¡No! 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 ¡Se están lanzando! ¿Pero por qué? ¿Amigo o enemigo? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde rayos quedaron los honguitos Sin ojos diabólicos endemoniados? Esto es del diablo, hermano Esto es del diablo ¡No! Bowser Justamente detrás de Bowser Detrás del letrero Voy a intentar acabar con este honguito Ahí está ¡No! Lo hice puré, ¿eh? Tengo miedo de seguir grabando ese tipo de videos La verdad es que cada vez es más peligroso Así que deja tu me gusta Y ahora voy a ir a acercarme un poco Vamos a ver, ahí quedó Ahí quedó nomás Chayanne El honguito Y la única forma que veo de salir de este lugar Es justamente este túnel Sabemos que en el juego Esas son las únicas formas de ir a otro nivel Creo que iré ahora al nivel número 2 Ahí está Y ahora Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Sabía que esto nos iba a llevar a otro lugar Esto es bastante extraño Vean dónde estoy ¡No! 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 Cada vez me encuentro más personajes Que este punto exe ha vencido Estoy al parecer en su mundo Estoy al parecer rodeado también de Toads Ahí está otro ¡No! Esto es lamentable Ahora me bajo tranquilamente Y no puedo ir solo Necesito la ayuda de alguien Debo de apresurarme Esto realmente va a ser una obra de arte ¡Ah! No me lo puedo creer Me salió bastante bien Aquí dibujamos la nariz de Mario Una nariz grande Aquí los botoncitos que lleva Luigi En su traje Este es Mario Mario 1900 antes de Cristo ¿No? Se ve un poco raro Mejor Lo voy a guardar Y vamos a ver qué ocurre ¡Sí! ¡Luigi! Luigi es el hermano de Mario Y la verdad es que dudo que le haga algo La verdad es que lo dudo ¿Hacia dónde está yendo? Me está yendo hacia algún lugar ¿No? Sí, lo sé Luigi Lo sé Esto se ve terrorífico Ahí está Warrior Ahí está Warrior Tenemos que bajar Tenemos que descubrir la manera de bajar Creo que por aquí Creo que por aquí es el lugar ¿Vamos? Ahí está ¡Uy! Qué bueno Qué bueno Qué bueno Y por acá veo otra plataforma Que están enormes Están bastante enormes Y vamos a ver si ya bajó Luigi Sí, Luigi ha bajado No sé de qué manera Puedo subir a ver a Warrior A ver, ¿puedo romper el bloque? Creo que no, ¿eh? Creo que no No me da ningún premio No me da nada Esto es bastante Bastante Raro Incluso vean esto Los ojos de Warrior Son Color Rojo ¿Qué te hicimos Mario? ¡Uy! ¡Uy, no! Ya no lo voy a volver a nombrar No No, 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 no No, ¿qué acabo de hacer? Luigi ha desaparecido No puede ser, chicos Esto me está comenzando a dar miedo Y aquí hay un toad Vean esto Lo voy a eliminar Lo voy a eliminar Vamos a ver si funciona ¡Ahí está! Y ahora me encuentro completamente solo en este mundo de Mario No No me lo digas No puede ser ¡Luigi! ¡Luigi! ¿Qué te hicieron? Me descuidé un segundo Ya han acabado con Luigi Esto no lo voy a permitir Esto no lo voy a permitir Ahí están los champiñones ¿No? No puede ser No puede ser Necesito acabar con ellos Vamos Está intentando huir uno ¡Uy! Se me fue Se me fue Se me fue Por completo No, Luigi ¿Qué te pasó? Solo Solo fue un segundo Esto no se va a quedar Así me voy a vengar 100% Los ojos Nuevamente lo mismo Todos los personajes Tienen los ojos De este color Tengo que explorar esta isla Más Pero creo que para hacer eso Necesito un coche Necesito algo con que Moverme mucho más rápido Aquí le voy a poner El volante ¿Saben qué estoy dibujando? ¿No? Creo que es bastante fácil Bastante simple No, se ve Se ve Bien épico ¿Eh? Oigan, oigan No sean malos Si se ve bien ¿No? Se ve cool De hecho Aquí le voy a poner Un motor V8 Triple W Z Inverso Cuadrado Con tres turbinas Turbo Impulsadas por nitro Parece un huevito estrellado ¿No? Oigan Si es cierto Parece un huevito estrellado Ya lo voy a guardar Necesitamos investigar Todo el mapa Ahí está Justamente lo que necesitaba Ahora me podría mover Muchísimo más rápido Por el mundo de Ya saben quién De este punto exe No voy a nombrar su nombre Podría ser bastante peligroso Justamente allá al fondo Hay una de estas plataformas Que te llevan a otro lugar ¿Será que hay otro nivel? Probablemente Así que ahora Seguiré investigando Lo que es este mapa Vamos por aquí Vamos a ver si nos encontramos Algo extraño ¿Vieron esto? Creo que estamos Acercándonos a algo Voy a abandonar mi coche Voy a seguir investigando Vamos a ver Por qué salen chispas Y centellas En este lugar Es una plataforma Es otra plataforma Vamos a ver Algo apareció aquí Yo lo vi ¿Vieron eso? Era piches Está endemoniada Está endemoniada Creo que está con este punto exe ¿Qué rayos? Sí, ahí está Pero desaparece Se tiene que estar yendo Hacia un lugar Hacia un lugar Apareció aquí Apareció aquí Desapareció Debe estar en alguno De esos lugares Y porque no la veo En ningún otro lugar Y lo único que me queda Es entrar Por la puerta Por esta plataforma Nuevamente Voy a subir a esta plataforma Tenemos que Salir de este lugar Creo que estoy en el nivel Número 2 Así que ahora Vayámonos de aquí Vamos a ver ¿No puedo pasar? No, no, no No me llevo a ningún lugar No, eso Eso ya se está poniendo raro Creo que tengo que hacer Un dibujo Si eso no fue raro Díganme realmente Que es algo raro Paranormal Para ustedes Eso fue muy extraño Aquí ese es el rostro De Bowser De hecho Solamente agregando Los últimos detalles Ya veo por qué Sacaba 10 en ciencias Simplemente necesito Hacer unos círculos Más por aquí Que de hecho Es donde van los cañones De Bowser Y creo que con esto Es más que suficiente Y la verdad Es que se ve bastante bien Así que creo que estoy listo Para guardarlo Y para hacer nuestra magia Están preparados Oh, sí Ahí está Me salió Idéntica Bueno, más o menos Ahora sí me subo Y nos vamos De este nivel Al parecer La plataforma no funciona Probablemente Estamos súper Más cerca de Mario Así que Emprendamos este viaje ¿A dónde? La verdad Es que no lo sé Simplemente voy a salir De esta isla ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Es la isla? En medio De absolutamente Nada Y no puede ser Yoshi Está muy golpeado Yoshi Vean esto Pero ¿Por qué? ¿Por qué punto exe? ¿Por qué haces esto? No, no, no Lamentable No sé si aquí Es un cementerio No sé si aquí Es donde mete A sus víctimas Que probablemente Sea así Y tenemos Otra plataforma Otra plataforma Seguramente nos llevará Ahí arriba Ya quiero ir a descubrirlo Porque esto La verdad es que No me está gustando Para nada Vamos a entrar Vamos a entrar Por favor, por favor Que sí se pueda Ok, estoy arriba Esto ya se puso Medio tenso Hay una casa Justamente allá Al fondo Estoy súper alto Ey, ¿vieron eso? Había algo ahí Había algo justamente Ahí en la entrada De la casa Creo que era piches Ok, me voy a mover Súper lento Vamos a ver si es cierto A ver si tengo razón Ahí está Ahí está Ahí está No, ¿qué le pasó? No, rayos Es un punto X Se fue Se fue ¿A dónde? ¿A dónde? Ya, por favor Yo solo estaba buscando Un punto X Vamos a ver No puede ser Y está con Mario Punto X Ey Eso fue raro Eso fue raro A ver, vamos a ver No, se ha ido Se ha ido No, tengo que subir No, la princesa No me lo puedo creer Y creo que esa es La única entrada ¿Verdad? F por la princesa Ah, lamentable Ok, voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Ahora mismo Ahora mismo Oh, ¿qué rayos? ¿Qué rayos? No puede ser Aquí está Mario.exe Lo estamos viendo Justamente enfrente de nosotros Pero qué locura es esta Bien Está completamente desgarrado Lo he encontrado Y me está mirando fijamente ¿Pero qué es esto? Está endemoniado Está endemoniado Vamos No le pasa nada No le pasa nada ¿Otro? Ahí está No, no, no Es invencible Otro No hay manera de vencerlo La única forma es Borrando su dibujo Esa hora Esa hora Debo de apresurarme Mario está enfrente de mí Es mi última oportunidad Este archivo .exe Por fin está siendo eliminado Que no haya ningún error Que no haya ningún error Estoy muy cerca Últimos puntos de Mario Para que deje de existir Para siempre Y listo Ahí está Oh Sí Sí Eliminé a Mario .exe Si el video te gustó Este te va a encantar Así que te recomiendo Que vayas a verlo ahora mismo Dejes tu me gusta en este video Y te suscribas al canal